¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cumplir en algo, ¿no? Probablemente el índice sea mayor, no tanto sean tan aislados. Lo que pasa es que hay muy pocas denuncias contra la mujer. Exactamente. El hombre por un tema de machismo, como es parte de nuestra cultura, muy pocas veces va y denuncia. Yo hemos dicho varias veces, es pena decir que mi mujer me pega. Pero aquí los hombres son los violentos en este caso, pero está bien. Te digo, lo primero que tienen que hacer ellos es reconocer que eres violento para poder recibir esta ayuda. Y sobre todo para la protección de una familia de niños que durante muchos años han vivido en un eje de violencia total, en una familia llena de constantes gritos, constantes maltratos y demás. Entonces esto puede cambiar. Puede cambiar con tratamientos psicológicos, puede cambiar con charlas permanentes. Es como un alcohólico, ¿no es cierto? El alcohólico decide recibir ayuda, se va al centro de rehabilitación y de manera paulatina esa ayuda va surgiendo y va haciendo que esa persona cambie. Y obviamente reconocer, de primero decir, bueno, soy violento, me imagino que también debe ser por grados, ¿no? Grados de violencia que se debe tener cada persona, cada hombre. Alto, medio, bajo, pero de todas maneras es agresivo de una u otra manera, ¿no? Bueno chicos, y justamente después de conocer esta nota, nosotros vamos a ampliar el tema, porque desde justamente Cochabamba vamos a estar con invitados especiales quienes nos van a especificar un poco cuál será el procedimiento, cómo se va a llevar todo esto adelante. Revisamos la información. Terminan de pintar, los ambientes se concluyen. Aquí funcionará el primer centro de atención con terapias a hombres acusados de violencia. Entonces lo que queremos nosotros con el centro terapéutico es aumentar la seguridad de las familias, de los hijos, porque si bien se les da la oportunidad con la conciliación de la ley 340 y les dicen, tienes la oportunidad, te concilies, pero el otro hombre dice, perdóname, voy a cambiar, pero vuelve un mes de luna de miel y vuelve a caer en lo mismo. Contará con profesionales extranjeros y bolivianos que trabajan con terapias de 18 sesiones, pero ¿quiénes podrán someterse a lo planificado en el centro hombres de paz? Puede acoger a todos los hombres que ejercen violencia que sean derivados por orden judicial. Estamos hablando del tribunal, de la fiscalía, de la FILSEB y otras instituciones como el SLIN que trabajan en esta causa, puedan derivar a estos espacios para que ellos puedan recibir una ayuda oportuna y eficiente, ¿no? La intención principal es mejorar la calidad de vida de las familias y evitar que se destruyan por la violencia. La iniciativa forma parte de la Fundación Voces Libres que ya trabaja con la temática de la violencia contra mujeres. Tenemos nosotros con esta ayuda a trabajar para que se pueda cuidar a sí mismo porque el hombre cuando está en este camino está en riesgo de perder su familia y está en riesgo de perder su libertad. Sacarlos del estigma del machismo se convierte en la prioridad de este lugar. Grupos que defienden los derechos de las mujeres destacan la iniciativa. Hagan las terapias y dejen ese machismo y puedan retomar su vida, puedan retomar en su hogar nuevamente. Están en los últimos detalles porque comienza a funcionar desde el viernes 7 de julio. Y en la ciudad de Cochabamba estamos con Germán Siles, coordinador del Centro Hombres de Paz y también con Marlene Álvarez, terapeuta del Centro Hombres de Paz. Hola Martín, te saludamos inicialmente a ti, damos la bienvenida a tus invitados. Antes que nada, felicitaciones por esta iniciativa. Pero ¿cómo funciona esto? Es la gran interrogante. Bienvenidos. Richard, la Fundación Voces Libres ya tiene un antecedente muy importante por trabajar con mujeres que sufren violencia y darles condiciones inicialmente para acogerlas en la parte más dura y crítica probablemente de los cuadros de violencia que se viven. Y posteriormente rehabilitar la familia, activar a la mujer y empoderarla con la finalidad de que hacia adelante puedan desarrollar sus actividades conjuntamente sus hijos. Esta perspectiva ha funcionado bien en la Fundación Voces Libres y ahora se mira al otro lado. Es decir, al hombre violento que por diferentes causas reacciona y genera un cuadro dramático en la familia y en las mujeres, por supuesto. Quienes son nuestros invitados hoy nos hablarán a propósito. Germán Siles está con nosotros y también Marlene Álvarez, profesional que va a trabajar con los hombres justamente. Germán, ¿quiénes van a estar en el perfil de las personas que van a recibir la terapia justamente en el centro? Bueno, bien, muy buenos días. Gracias por la cobertura. La Fundación Voces Libres lanza esta iniciativa a razón de mucha trayectoria de trabajo. Estamos hablando de 15 años. Hemos tomado conciencia y hemos dicho, ¿por qué no trabajamos con esta población? Entonces hemos visto que hemos empoderado, hemos ayudado de manera eficiente e integrada a mujeres víctimas de violencia. Pero hemos visto la necesidad de trabajar con este principal componente que es el varón. Entonces hemos visto hombres que van retornando de los espacios de las fiscalías, de los juzgados, a familias y están volviendo a caer en la violencia. En este sentido nosotros hemos visto crear una alternativa, una opción, donde los hombres que generan prácticas violentas puedan recorrer y se den la oportunidad de ser escuchados. ¿Por qué están actuando como están actuando? ¿Por qué piensan como piensan? Entonces queremos darles la oportunidad de tratarse ellos, queremos dar la oportunidad de manifestar sus sentimientos, porque desde niños nos han enseñado que los hombres somos insensibles, somos machos, somos fuertes, somos... Y todo esto está conllevando y está terminando más en costos y consecuencias. Bueno, estará dirigido inicialmente a quienes sean derivados por orden judicial, ¿no es cierto? Pongámoslo así, obligados, ¿no? Inicialmente. Y también hay personas de manera voluntaria que pueden ir a buscar la asistencia, ¿verdad? Así es. Tenemos dos poblaciones, ¿no? Entonces uno sería lo que son derivados por orden judicial, sería del juzgado. Estamos hablando de los que se benefician por la ley 348 por conciliación, medidas sustitutivas, medidas alternativas. Entonces, ahora que actualmente se están dando los perdones judiciales, ese tipo de población, el Tribunal de Justicia, que actualmente estamos firmando el convenio, va a poder derivar a estos espacios para que se den la oportunidad. Ahora, hay otra población donde entran en crisis hombres cuando cometen este acto y dicen, ¿qué hago? Quiero cambiar porque uno está en riesgo de perder su vida, uno está en riesgo de perder su libertad, y sobre todo su familia. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra población? Este tipo de hombres van a poder recurrir al centro de forma voluntaria para poder recibir la ayuda integral. Estamos hablando de psicoterapeutas expertos en esto de trabajo con hombres, y también terapeutas como tenemos Marlene acá, que van a trabajar de un enfoque más holístico, de un enfoque más alternativo, y podemos nosotros trabajar desde la salud de los hombres también. Porque no nos olvidemos que los hombres, por todo este aprendizaje que hemos tenido, por toda esta construcción que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, hemos descuidado nuestra integridad física, y estamos cobrando costos y consecuencias al final de la vida. Entonces, todo un equipo integral, expertos en la materia, y con esta trayectoria vamos a hacer una ayuda eficiente, con la finalidad de aumentar la seguridad de las familias. Es nuestra principal finalidad, y sobre todo nos interesa la integridad de las familias. Recuperar familias, eso es nuestro enfoque, nuestro horizonte. El horizonte por el cual están caminando. Marlene, a tiempo de darle los muy buenos días, y agradecerle por acompañarnos. 18 sesiones, por lo menos en el ámbito técnico, lo que se va a establecer. ¿Qué se van a hacer en estas 18 sesiones? Buenos días, lo primero. Partimos de la base de que el inconsciente es el disco duro donde grabamos nuestro software. Ahí están los programas. Entonces, se trata de ir poco a poco desprogramando, desactivando esa programación, que simplemente es por repetición. Se repiten las generaciones, una forma de pensar, una forma de sentir, de percibir el mundo, de reaccionar. Simplemente es una repetición. Entonces, se trata de explorar el inconsciente en busca de esos programas. Hay diversas técnicas, multitudes, podríamos decir cientos, que no miles, ¿no? Pero cientos sí que hay. Entonces, se trata de ir probando porque no a cada persona le resulta la misma terapia. Entonces, vamos a probar diferentes técnicas para las que, eso, hay métodos muy diversos y llegar al inconsciente de cada persona. Me imagino que el cambio de actitud va a ser central como resultado de este proceso. Claro, claro. Pensemos que si nosotros estamos programados para sentir, percibir y reaccionar al mundo de una misma manera, si cambiamos esa percepción del mundo, por lo tanto, cambia la reacción. Bueno. Esa es la base. Bueno, como han escuchado, Richard, Héctor, realmente es una acción muy importante. Comienzan a funcionar este viernes, ustedes pueden apreciar en imágenes, se están ultimando detalles. Todos están trabajando en el Centro Terapéutico Hombres de Paz y les deseamos el mayor de los éxitos porque realmente es una necesidad que complementa muchas necesidades que surgen por este círculo de la violencia y que ahora van a tener, pues, un lugar donde recaer y donde tratarse también. Bueno, estas terapias, reiteramos, solo son para personas que están en un proceso judicial, que han sido denunciados, o alguien que siente que está afectando a su familia con actos violentos y lo va reconociendo por latinamente. ¿También puede asistir? ¿Esto tiene un costo en estas 18 sesiones iniciales que ustedes comentaban? Bien, como le decía Martín, pueden recusir hombres que han reconocido estos actos que están causando daño en la integridad de la familia. También pueden recusir hombres que han entrado en crisis porque reconocemos que hay hombres que son buenos padres, buenos hombres, que son ejemplos en nuestra sociedad. Pero hay situaciones donde hay un descontrol de la ira, caen en la violencia y dicen, ¿qué hago? Porque la indiferencia de la familia, la sociedad... Entonces, estos hombres pueden recusir a este centro. La ayuda está abierta, el servicio es gratuito, nuestra finalidad es contribuir a la sociedad con este trabajo. Pero hemos entendido nosotros como fundación y comprendido a la vez que no lo vamos a poder hacer solos. Por lo cual se está suscribiendo convenios interinstitucionales con el Tribunal de Justicia, con la Fiscalía, con la FELCB, con los gobiernos municipales vía ESLIM, direcciones distritales, porque ellos tienen directo contacto con estas familias, con estas causas. Entonces vamos a trabajar de forma coordinada, de forma horizontal con estas instituciones para darle sostenibilidad, para darle credibilidad, porque estamos viendo también la transparencia, porque si bien se van a derivar por orden judicial, nosotros tenemos que demostrar, certificar que este hombre ha recibido las 18 sesiones y pueda mostrar esos cambios profundos a nivel personal. Entonces queremos hacer un trabajo íntegro, trabajo coordinado, porque uno de los pilares que nos está aflejando a nosotros en Cochabamba son los feminicidios y queremos con este trabajo disminuir estos índices, disminuir estas violencias, que es una alternativa para los hombres, ¿no? Muchos hombres recurrimos a la iglesia, a los padres, pero no tenemos esta oportunidad de recurrir donde nos escuche otro hombre, otro psicólogo, otro profesional que no nos juzgue. Entonces queremos este espacio que sea alternativo para esta población. Bien, quiero agradecerte Martín por permitirnos conversar con Germán Cires, con Marlena Álvarez, cerrando ya esta comunicación. Brevísimo para terminar, ¿solo hombres? Bien, este espacio está abierto, nosotros como fundación hemos trabajado ya hace más de 15 años con mujeres empoderadas, lo seguimos haciendo, las mujeres actualmente siguen recurriendo a los servicios terapéuticos, psicológicos, entonces se va a poder trabajar de forma paralela ambas poblaciones, es importante trabajar tanto con la mujer, tanto con el varón, para que sea un apoyo integral. Bien, gracias, gracias Martín, gracias a tus invitados, a Germán Cires, a Marlena Álvarez, y este viernes se estrena Hombres de Paz.